Dejé un adiós sin luz, el día en que me marché Fronteras de autobús, kilómetros de fe y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo, mi primera alegría Mi primer argumento, mi primer melodía Mi primer salto al viento, mi primera agonía Mi país, más que mi patria Mi raíz, más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país, más que mi patria Mi raíz, más que mi suelo, el matiz Que me fue enseñando el camino Mi país Mi país Mi país Mi país Si Gracias.